Un punto de encuentro para los colectivos sociales, para los mayores, los jóvenes, las mujeres, para la cultura, el medioambiente, la ciencia, el deporte. Punto de encuentro, un programa de Radio Estepona para todos. Punto de encuentro Punto de encuentro para los colectivos sociales, para los colectivos sociales, para los colectivos sociales, para los colectivos sociales. Muy bien. Bueno, este año, como todos los años, tenemos el curso de cocina para las personas que quieran ser en su futuro profesional, cocineros, jefes de cocina y demás. Y tenemos también el curso de sala, que es el curso de camareros. Este año son los chicos de Aprona los que han realizado este curso de sala, ¿no? Efectivamente. Este año tenemos el curso de cocina, como todos los años, el curso normal y que venimos desarrollando todos estos años atrás. Y este año tenemos la novedad de que el curso de sala está dirigido a los chicos de Aprona. Nos llamaron de Aprona a ver de qué forma podíamos montar un curso de camareros para ellos y nada. Y ya está funcionando desde el mes de octubre y la verdad es que muy bien. Muy contentos con los chicos de Aprona. Muy bien. Ha ido bien el curso entonces, ¿no? Ha ido muy bien. La verdad es que son unos chicos que se hacen querer, que no te lo puedes ni imaginar cómo. Además son súper disciplinados. Siempre, bueno, a diferencia con otros cursos, ¿no? Son súper disciplinados. Vienen siempre uniformados, siempre afeitados, siempre puntuales y vienen con una motivación y unas ganas que es increíble. Es que son increíbles, son únicos. Bueno, y lo más importante, pues esa posibilidad que van a tener de insertarse laboralmente, de tener un puesto de trabajo. Porque, bueno, pues ellos a lo mejor pues tienen, normalmente tienen alguna dificultad para encontrar un puesto de trabajo, pero con este curso se demuestra que están perfectamente capacitados para... Exactamente. Eso es lo que queremos conseguir desde la escuela y desde Aprona. Nosotros les vamos a dar la formación y claro, el objetivo es que ellos puedan ser insertados laboralmente. Entonces, bueno, desde aquí hago también un llamamiento en que, bueno, que las empresas deberían de comprometerse un poquito más con ese colectivo. Y tener, por lo menos probar, ¿no? Y tener la... intentarlo. Ellos necesitan su tiempo. El cliente tiene que tener un poquito más de paciencia. Y el empresario debe de entender eso. Pero que al final funcionan perfectamente bien. Además, como he comentado ya anteriormente, son súper disciplinados. Son muy responsables. Ellos... uniformidad... vamos, es que... es que no nos podéis ni imaginar cómo son. Entonces, porque ellos lo dan todo. Ellos quieren conseguir su puesto de trabajo. Ellos tienen una motivación enorme, enorme, que a lo mejor la persona no la tiene. Entonces, claro, ellos merecen su oportunidad. Y yo desde aquí me gustaría, bueno, que a todos los empresarios de Estepona, bueno, concienciar un poco de esa inclusión laboral, ¿no? Que es necesaria. Bueno, hemos visto... hay algunas empresas de Estepona que sí vemos que tienen a personas de Aprone. Realmente, pues, cumplen con su trabajo perfectamente. Y lo que tú dices, pues, que son súper, súper disciplinados. Les dices que tienen que hacer esto y, bueno, y lo van a hacer. Sí, 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 sí. Bueno, lo tienen ahí a rajatabla. Exactamente. De hecho, yo recuerdo cuando se presentó el curso que estuvimos por allí, pues, que, bueno, era... Todavía no habían empezado y ya estaban cogiendo las bandejas, ya estaban... Bueno, estaban ya deseando, deseando, deseando. Sí, es cierto. Es cierto. Es un... Yo no sé. Yo la verdad es que es la primera vez que dábamos un curso con este colectivo, con Aprona, y me he quedado muy sorprendida, pero gratamente sorprendida, de esa motivación tan grande. Es que ellos me motivan a mí. Y yo llevo ya muchos años en esto y yo misma digo, venga, es que vamos, vamos. Porque ellos son los que me transmiten esas ganas, ¿no? Muy bien. Bueno, en cuanto al restaurante, como siempre, tiene muchísima demanda, ¿no? Y lo tenéis casi todo ya casi, casi reservado, imagino, ¿no? Sí, este año hemos reducido los días, en vez de cuatro días hemos reducido a dos, y hemos reducido un poco la capacidad también para que ellos puedan aprender bien y entender bien el servicio, las pautas del servicio, ¿no? Y entonces, pues, claro, entre la familia y... Y sobre todo las familias, que son muchos alumnos, entonces, pues, entre la familia y do unas cuantas reservas que eso, ya prácticamente lo tengo todo completo, sí. Bueno, hay que decir que este restaurante, pues, que todos los años se pone en marcha, es para, como decía Cristina, para enseñar, para que los alumnos, pues, se sitúen en un entorno profesional real, con clientes reales, y, bueno, y hay cierta, hay poca capacidad porque se trata un poco de enseñarles y de que aprendan bien, ¿no? Se trata un poco de que, bueno, de que vayan ahí tan corriendo, ¿no? Que tengan tiempo para ir aprendiendo, ¿no? Exactamente. El objetivo del restaurante es muy claro. El objetivo es la formación. No es otro que la formación. Muchas veces los clientes me dicen, ¿y por qué no ponen más mesas si caben? Digo, sí, claro que caben, sí, cabrían muchísimas mesas más. Claro. Pero no se trata de... Se trata de enseñar. Claro, no se trata de dar cien cubiertos mal dados o bien dados, ¿no? Se trata de enseñar, de que el alumno entienda el desarrollo del servicio. Porque, al final, cocinar, tanto cocinar como la sala, ¿no? Cocinar hay muchas recetas, mejores, peores, pero se trata de que entiendan el desarrollo del servicio en un restaurante o en un hotel, ¿no? Lo que tienen que hacer, la mise en place, cómo va entrando la comanda, cómo tienen que ir sacando los tiempos. Todo eso es muy importante. Y ahí está la formación, justamente en ese punto. Y en que se equivoquen. Es muy importante que se equivoquen para poder aprender del error, poder corregirse y el siguiente plato hacerlo mejor. Muy bien, hablemos de lo que es la escuela de hostelería, la apuesta que ha supuesto la escuela de hostelería en Estepona, porque hace... ya lleváis varios años funcionando y, bueno, hasta ahora prácticamente el 100% de los alumnos salen con trabajo. Sí, efectivamente. Llevamos ya siete años. Esta es nuestra séptima promoción. Llevamos ya siete años. Justamente hace un par de semanas me tuve que poner en contacto con todos los alumnos de todas las promociones porque tuvimos una presentación y entrevista del Hotel Icos allí en el Palacio con todos nuestros alumnos y me tuve que poner en contacto con todos. Y, bueno, me encontré que prácticamente todo el mundo estaba trabajando y el que no estaba trabajando ahora mismo es porque tiene un contrato para la temporada, pero lo tiene ya cerrado. Es decir, que sabe perfectamente que va a empezar en el mes de marzo y termina en el mes de octubre porque son hoteles de temporada, como el Hotel El Fuerte, el Hotel H&M, que cierran en invierno. Y, claro, ellos están trabajando y la verdad es que... Pero prácticamente yo diría que hasta el 97% estaban trabajando y muy bien y muy contentos. Bueno, pues una garantía de empleo, ¿no? Las personas que quieran trabajar saben que haciendo el curso, pues que 100% asegurado prácticamente, porque hay muchísima demanda de las empresas, ¿no? Que reclaman mano de obra cualificada. Sí, y cada vez más, porque cada vez hay más hoteles que se van a abrir en Estepona y quieren que el personal esté cualificado. Y, claro, quieren... Es normal, ¿no? Quieren a personas que hayan pasado, que tengan una formación, un saber estar, en fin, y que hayan pasado por una escuela. Claro, que tengan un título que diga, bueno, yo estoy formado para este puesto de trabajo, ¿no? Exactamente. Y tengo este título como logado, además, que es oficial. Exactamente. Y ahora mismo, pues cada vez hay más hoteles. Y se van a abrir más. Ocho, ocho creo que hay en marcha ahora mismo, en construcción, o a punto de abrir, o en ejecución. Ocho hoteles en el casco antiguo, solo en el casco antiguo, más los que se están abriendo, por ejemplo, Hotel Icos, que creo que abre en mayo. Sí, en mayo. Es un hotel grande, un gran hotel. Y, bueno, pues cada vez... Y hay previsiones de que en el futuro, pues, se puedan abrir más hoteles en Estepona. Y, bueno, luego, claro, luego decimos en Estepona, bueno, y ese personal, ¿de dónde lo van a coger? Pues si hay gente formada en Estepona, la cogerán de Estepona. Si no hay gente formada en Estepona, pues a lo mejor tendrán que traerlo de fuera, pero en Estepona hay una oportunidad, que es... Hay una escuela de hostelería en Estepona, no hay que irse a estudiar fuera. Y, bueno, es una garantía de empleo en todos esos hoteles nuevos, ¿no? Pues sí, y además, hoteles y también pequeños restaurantes que cada vez hay más. Claro. Cada vez hay más. Vas andando por la calle, por el centro, y cada vez... Hoy mira uno nuevo, hoy mira otro, hay otro. Y todos esos establecimientos necesitan personal. Y quieren personal cualificado. Y no hay. Nosotros nos damos abasto para tanto. Para tanta demanda de empleo como está habiendo. Bueno, pues las personas que nos estén escuchando, que les guste la hostelería y que quieran tener un trabajo, pues que ya saben que hay que apuntarse a la escuela de hostelería. ¿El proceso cómo va? ¿Tienen que acudir a algún sitio a formalizar la matrícula? Sí, la convocatoria se abre en junio. Y en junio es cuando hay que echar la prescripción. Y después el curso empieza en octubre de ese mismo año. Y termina en junio del año siguiente. Duró un año escolar. Y tenemos curso de cocina. Curso de cocina, curso de camarero. También hemos tenido otro año, otras convocatorias. Este año seguramente la lanzaremos a la convocatoria de camarera de piso. También hay recepción en alojamientos turísticos, porque es lo que vemos que es lo que nos demandan a nosotros las empresas. Porque las empresas nos llaman y nos requieren cierto perfil. Entonces nosotros la formación siempre vamos viendo qué es lo que necesitan las empresas, qué es lo que demandan, el perfil que necesitan. Y esos son los cursos que nosotros lanzamos. Además, si se van a abrir ocho nuevos hoteles en este programa, lo lógico es convocar un curso de recepcionista, ¿no? Para que se pueda trabajar en la recepción de esos hoteles. Recepción de alojamiento, camarera de piso también, camareros y cocineros. Es lo que más necesitan. Muy bien. Además, vamos a recordar que se ha abierto un portal en internet para poner en contacto toda esa demanda por parte de empresarios y toda esa oferta de personas que quieran trabajar en esos establecimientos. Efectivamente. Haga como una semana o dos, más o menos, hemos creado un portal de empleo a nivel local. Es parecido como otros portales, no quiero decir nombres, que están a nivel nacional y mundial, ¿no? Pero nosotros lo hemos hecho y queremos que sea a nivel local, que sea para Casares, Manilva, San Pedro, que estéis aquí al lado de Estepona, ¿vale? Y donde tanto el empresario pueda poner su oferta y el que vive aquí pueda ver las ofertas que hay de ese empresario. Y estamos hablando del portal, es un portal de hostelería y turismo. No vamos a tener una oferta de que buscan un carpintero, un pintor, un arañir. No, es de hostelería y turismo. Mocineros, camareros, recepcionistas, camarera de piso, siempre relacionados con el mundo de la hostelería y turismo. Y como decías, pues hay mucha demanda por parte de las empresas, ¿no? Hay muchísimo. Ya lo lanzamos hace muy poco y ya han empezado las empresas a apuntarse y a solicitar a poner los puestos que necesitan. Es muy importante decir que ese portal es totalmente gratuito. Es decir, que no... Ni la empresa tiene que pagar por poner la oferta, ni el esteponero tiene que pagar nada para poder recibir esa oferta. Es decir, nadie paga, es totalmente gratuito por las dos partes. ¿Y cuál es la dirección web de ese portal? En la misma página de la Escuela de Hostelería, www.escueladohosteleriacostadelsol.org, hay una pestañita que pone portal de empleo. Ah, muy bien. Pues ahí se puede acceder para ver todas esas ofertas de empleo por parte de las empresas. Y si alguien tiene... Si usted que nos está escuchando tiene un negocio de hostelería, una empresa, pues puede entrar ahí, darse de alta, poner sus datos y poner su oferta, ¿no? Que poner las personas que necesita para esos puestos. Exactamente. Ahora imaginamos que están ya los establecimientos pues ya organizando un poco lo que es la nueva temporada. Sí. Ahora es el momento, ¿no? Sí, por eso estamos ya recibiendo varias ofertas, porque están empezando a preparar ya la temporada y necesitan ya reclutar al personal. Claro. Y los primeros en recibir la oferta a través de e-mail son nuestros antiguos alumnos y ellos son los primeros en recibir la oferta. Muy bien, pues tenemos ya casi, casi para terminar. Tenemos que felicitar también a las Escuelas de Costa del Sol este temporada porque ganó esa mención especial de la Fundación 24 Horas Deportivas, ¿no? Que, bueno, pues es una mención que da la propia Fundación, que no se vota, sino que es la propia Fundación la que decide, pues un reconocimiento a personas y entidades que lo merecen y en este caso, pues a la Escuela de Hostelería, ¿no? Que, bueno, que es enhorabuena. Muchísimas gracias. La verdad es que fue una sorpresa y muy emocionados por poder recibir esa mención. Que siempre que te den una mención por el trabajo que estás realizando, ¿no? Que no es solamente mío ni de Antonio, es de todos los profesores, de todos los alumnos. Y yo siempre lo digo, y de esa primera promoción que confió en nosotros, ¿no? Porque sin esa primera promoción no estaríamos aquí. Que, al final, esa mención es para toda la escuela, que somos muchos los que formamos esa escuela. Muy bien. Pues, Cristina Matos, no sé si tienes algo más que añadir o solamente, pues, nada. Animar a la gente a que se inscriba en esta Escuela de Hostelería, que es un motor generador de empleo en Estepona y, bueno, y que a la larga, pues, contribuye también a la calidad de los servicios que se ofrecen. Porque cuanto más formados y más preparados estén los profesionales de los restaurantes y empresas turísticas de Estepona, pues, mejor... Sí, más calidad. ...se transmite a... de Estepona se transmite al turista, ¿no, querido? Sí, efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Cristina Matos, directora de la Escuela de Hostelería Costa del Sol Estepona. Hoy, pues, repasando un poco la actualidad de esta escuela y, sobre todo, pues, la puesta en marcha de ese restaurante pedagógico. Con ella hemos llegado a las diez y media de la mañana. Saludos de Manuel Gonzalo, de Vicente Solsona, en la parte técnica. Despedimos aquí, Punto de Encuentro, mañana de nuevo. Les esperamos a las nueve y media, aquí en Radio Estepona.